Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago si no me conocen yo soy Luis Horacio y en esta ocasión vamos a hacer una mesa de centro reciclando botellas de plástico Hola a todos, como lo pudieron ver ahora vamos a hacer una mesa de noche de centro para una lámpara o para lo que ustedes la quieran utilizar con un pedazo de madera y unas botellas de plástico es facilísima de hacer y sobre todo que no gastarán mucho en hacerla que siempre es lo que trata de ofrecerles en el canal aparte estamos reciclando que eso siempre es bueno así que sin más que agregar veamos que necesitaremos para hacerla para hacerla vamos a necesitar una madera de MDF que esta es como de 6 milímetros de espesor y traten de que sea lo más delgada ya que las mismas tapas serán las que la sujeten que como se los enseñé hace un momento yo utilizaré esta madera que ya tenía un collage de nuestro viaje a Europa pero claro ustedes la pueden pintar solamente si así lo desean 4 botellas de plástico solo asegúrense de que sean del mismo tamaño y de la misma bebida o marca para que no quede dispareja una cinta métrica, un lápiz plumón o pluma y que lo usaremos como compás amarrándole un cordón a este mismo un taladro con una broca que sea del ancho del cuello de la botella pero más chica que la tapa de esta misma ya que como se los mencioné estas serán las que agarran la tabla de manera opcional un poco de arena, agua o con lo que ustedes quieran rellenar las botellas y claro la pintura que ustedes quieran usar que en mi caso será una en aerosol blanco y otra transparente para proteger la madera también utilizaremos una caladora y lijadora respectivamente que al igual les pueden sustituir por una cegueta y un papel de lija pero mejor veamos como hacerla lo primero que haremos será quitarle las etiquetas a nuestras botellas con la ayuda de unas tijeras tratando de remover lo mejor que se pueda el pegamento que quiera para inmediatamente después y con un cuchillo o algún cúter cortar la parte plástica que viene con la tapa que siempre se queda en el cuello de las mismas tal como se ve en pantalla que ya que lo hayan hecho se deberían de ver las cuatro botellas justo como se las muestro aquí ahora y con la ayuda de un embudo vamos a llenar cada una de ellas con un poco de arena que como se los dije puede ser agua, piedras o lo que a ustedes se les ocurra no furiosamente tienen que llenarlas por completo pero si se los recomiendo y que al final les explicaré por qué que ya que hayan llenado las cuatro que se necesitan para la mesita se deberían de ver tal como se les muestro aquí ya solo límpiales un poco de ser necesario ya que al ponerles la tierra se pueden ensuciar bastante pero ya que hayan terminado de hacerlo ahora reserva como se los dije en un principio yo lo voy a hacer con una madera que ya tenía un collage de fotos puesto que si lo quieren hacer así solo peguen sus fotos impresas en papel fotográfico con un poco de resistol o cola blanca y después ya sea que las barnicen o pongan un poco de spray en el sol transparente para que estas queden protegidas y más aquí que la vamos a usar como una mesa pero que en un momento lo haremos ahorita y como estas ya estaban cubiertas desde antes solo las limpio con un poco de windex y un drape más o menos como se ve en el video que como lo pueden notar ya se ven mucho mejor pero si solo la van a hacer con madera entonces hay que ubicar el centro exacto de esta misma para eso solo hay que medir la mitad en forma vertical y también a la mitad en forma horizontal y donde se intersecten esas marcas ahí será el centro exacto de su madera ahora y para que les sea más fácil de marcar el círculo pongan un tornillo justo en el centro que acabamos de marcar de esta forma podremos amarrar el cordón que tiene nuestro lápiz ya así solo calculamos hasta una de las orillas más cortas y hacemos la prueba para poder marcar nuestro círculo que más o menos que ya vean que lo pueden hacer solo delineen con su lápiz haciendo el círculo que necesitamos y que más o menos se verá de esta forma ahora y para que queden más parejas las patas de nuestra mesa marquen donde quieren que vayan los agujeros para estas mismas que para mi fue como a 15 centímetros de cada lado o sea de la orilla al centro tanto como de forma horizontal como vertical para que ya que hayan marcado en los cuatro lugares se vea de la siguiente forma que como ven no está muy exacto así que escojan la línea que más se asemeja al círculo perfecto y tachen las demás para que no se confundan al cortar pero mejor vayamos a ello para eso y como siempre se los digo vamos a sujetar la madera con unas agarraderas y así evitar cualquier tipo de accidente ya que la tengamos bien fija tomamos nuestra caladora y cortamos sobre la línea que acabamos de marcar y claro si su caladora lo tiene pónganlo en el modo curvo ya que les costará menos trabajo hacerlo que ya que lo hayan cortado por completo les quedará de esta forma ahora tomamos nuestro taladro y donde hicimos las marcas para las patas perforamos pero no hasta el fondo solo para que sobresalga la puta esto solo es si ya tienen el collage hecho del otro lado si no hagan el agujero por completo desde el principio ya hechos ahora yo volteo mi madera y a continuación hago los respectivos hoyos en cada una de las marcas esto lo hago así ya que la broca no romperá las fotos ya que sale hacia el lado de la madera así que tómenlo en cuenta que ya que hayan hecho los cuatro que necesitan se debería de ver tal como se aprecia en pantalla ya solo asegúrense de que la boca de la botella entra perfectamente y si no es así solo abocar den un poco el agujero para que entre bien que ya que la tengan lista ahora y de manera opcional le pasan con un poco de lija o como yo con un alijador en todo el borde para dejarlo lo más liso y suave el tacto que se pueda de esa manera no nos lastimaremos si es que chocamos con ella por accidente que ya que lo hayan lijado a su entera satisfacción se verá justo como se los muestro aquí que ya se pueden ver los bordes más lisos y redondeados que es lo que queríamos después y que también es opcional pinten la parte de atrás o de abajo según lo estén viendo que yo lo hago con la pintura que aún tengo de cuando pintaron el cuarto de mi hija y es por eso que use mucho el blanco en los proyectos y así ya que lo hayan pintado a su entera satisfacción solo dejen reposar para que se seque perfectamente mientras lo hace tomamos nuestra pintura en aerosol en mi caso blanca y pintamos las patas de nuestra mesa que en este caso serán las botellas de plástico aquí les recomendaría que las pinten de otro color ya que las cubrieran mucho mejor y no gastarán tanta pintura pero como no había más en la tienda lo terminé haciendo con esta pero ya se los dejo a su consideración que al igual que con la madera ya que lo hayan pintado como ustedes quieran dejen reposar por lo menos 10 minutos entre mano y mano ya que se haya secado nuestra madera o la parte que será nuestra mesa yo le voy a pasar un par de manos con aerosol transparente solo para protegerla del polvo y la humedad pero al igual que con casi todo es meramente opcional ya que se las hayan dado de igual forma dejen reposar para que se seque por completo que ya que lo haya hecho la volteamos y yo aquí le voy a pasar una mano con el aerosol transparente pero ya que se haya secado le voy a dar unas tres pero con el barniz que siempre uso y que tanto me gusta el acabado plástico que le da a todo así que pasenle las manos que ustedes consideren necesarias que si lo van a hacer con fotos solo tengan cuidado del barniz que usan ya que hay unos muy corrosivos y pueden llegar a despintar sus fotos así que siempre mejor usen uno a base a agua ahora ya solo dejen reposar para que se seque por completo ya que se haya secado todo así es como se verán las botellas que a estas solo hay que quitarles las tapas para inmediatamente después vayamos metiendo el cuello de estas en cada uno de los agujeros que hicimos en la tabla y la ajustemos y aseguremos con las mismas tapas roscas a esta misma tal como se ve en pantalla esto lo van a hacer con las tres patas restantes tratando de no presionar mucho las botellas ya que las pueden deformar así que háganlo con precaución pero mejor ahora veamos que tal se ve terminada como lo pueden apreciar es que se ve de maravilla y en verdad que se ve y queda como una mesa de centro de noche o para lo que ustedes la quieran utilizar aparte de calcer con botellas de plástico la pueden hacer prácticamente del tamaño que ustedes las necesiten y como ven es que queda muy estable que lo único que les recomiendo es que las botellas las llenen por completo ya que la tengan en su lugar final para que esta quede mucho más resistente ya que si no esta al presionarla mucho se puede vencer doblando las botellas por el peso que le pongan que claro que tendría que ser bastante considerable pero que mejor dejarla lo más fuerte que se pueda y así estas se podrían sentar en ella pero claro eso ya se los dejo a su consideración lo que más me gustó es que la pueden hacer con fotos algún póster con algún detalle o figura que les guste y se verá genial esta es para mi suegra así que espero que le guste y si no podrá pintarla sin problemas ya que solo se quitan las tapas y se podrá remover la madera pero lo mejor de todo es que estés reciclando que siempre es algo bueno y que no les costará casi nada que siempre es el principal objetivo del canal de todas formas síganme en los comentarios si es que les gustó y si le lean para alguna parte de sus casas ya que me encantará leerlos como ya saben si les gustó este video denle manita arriba suscríbanse activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos compartan con todos familiares, amigos y conocidos denle like en la página de Facebook síganos en Twitter véanlos en Instagram y ahora ya tenemos Tik Tok así que dense una vuelta y claro chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo como siempre nos vemos en los próximos videos gracias ¡Gracias!